Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Nosotros como Comunidades Suárez agradecemos a Dios por este gran triunfo. A nuestra Virgen María, a los ancestros, a nuestros ancestras, a la juventud, a las mujeres y a toda la comunidad colombiana por este momento histórico. Y estamos seguras que Francia como primera vicepresidenta afro va a hacer un excelente trabajo. Porque Francia es mujer, es dignidad, es resistencia y me representa. ¡Vamos a vivir sabroso!